Nuevo varapalo para la extrema derecha. German Terz, eurodiputado del partido ultraderechista Vox, ha sido condenado por llamar a señor Javier Iglesias, el padre del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias. La sentencia condenatoria a Terz se dictó en mayo de 2019. Ahora, el juzgado ha dictado el auto de ejecución, en el que se obliga al eurodiputado de Vox a indemnizar con 15.000 euros al padre de Pablo Iglesias y publicar el fallo en redes. Por Lovagini, el eurodiputado ultra, se ha visto obligado a publicar una rectificación por difamar al Javier Iglesias. Pablo Iglesias lo ha celebrado en Twitter. German Terz se ha sido condenado por llamar a señor Javier Iglesias a mi padre. Hizo lo mismo que Cayetana Álvarez de Toledo. Ojalá se siga haciendo justicia con estos cobardes que, para hacerme daño a mí y a mi partido, atacaron a mi familia. Ya has financiado a Podemos más que Venezuela. Eres un crack, German, se han burlado en redes sociales. No es el primer revés judicial que recibe Terz, pero tampoco tiene pinta de que este nuevo varapalo judicial sirva a Terz para aprender la lección, mientras tanto sigue acumulando facturas de indemnizaciones y costas de los procesos judiciales. Conviene recordar que el eurodiputado de Vox, que a veces le da por intervenir en el Parlamento Europeo desde un bar, es hijo de un político Nancy protegido por la dictadura franquista. Por si fuera poco, hace dos días Iglesias dejó desmelenado al periodista de Antena 3, Vicente Vallés, retándolo a que emitiera en su informativo un vídeo de José María Aznar, en el que el expresidente alababa a Putin. Esto no sucedió. Señora Marquesa, si piensa usted que llamando Terz a mi padre me va a provocar y va a conseguir que pierda la compostura, se equivoca. Usted acaba de cometer un delito aquí, en esta tribuna, y solo alguien con títulos mobiliarios es capaz de creerse con la impunidad de poder llamar Terz a alguien que le salga gratis. Por lo tanto, invitaré a mi señor padre a que ejerza las acciones oportunas. Gracias.